Dado que vamos a tener una comunicación continua con nuestros alumnos y con el fin de optimizar nuestro tiempo, será imprescindible crear un grupo con todos los alumnos de la clase. La creación de los grupos la realizaremos desde Google Contactos, que es otra de las herramientas de Google que está integrada dentro de Google Drive. Para acceder a Google Contactos, lo haremos tecleando en la barra de direcciones de nuestro navegador, contacts.google.com. Una vez que hayamos accedido, tendremos que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, lo que tendremos que hacer es incorporar a todos nuestros alumnos a nuestros contactos. Para ello pulsamos en la parte izquierda de la pantalla sobre la opción Directorio. Seleccionaremos nuestros alumnos uno a uno y una vez que los tengamos todos seleccionados en la parte superior de la pantalla, seleccionaremos la opción Añadir a mis contactos. Para comprobar que ya los tenemos añadidos, nos iremos al menú y pincharemos sobre la opción Todos mis contactos, y ahí podremos verlos a todos. En segundo lugar, tendremos que ir creando nuestro grupo de alumnos. Para ello, seleccionaremos cada uno de nuestros alumnos que tenemos en Todos mis contactos, y pulsaremos en el botón Cambiar grupos, y aprovecharemos para crear nuestro grupo. Lo creamos y ya tendríamos creado nuestro grupo de alumnos. Este grupo ya estaría disponible en Google Drive, de manera que si quisiéramos compartir un documento con nuestra clase, seguiríamos el procedimiento habitual. Lo único que cambiaría es que a la hora de invitar a personas, tendríamos que introducir el nombre del grupo que hemos creado previamente y así compartiríamos nuestra información con toda la clase. Por tanto, esta debe ser una de las primeras acciones que hagamos cuando comencemos el curso y queramos empezar a interactuar con nuestros alumnos en Google Drive.